Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, Maite Loureiro, vamos a aprovechar que tenemos a Javier Orcajo solos. Antes de que venga linda y marruenda. Vamos a dar dos o tres titulares y luego, como hoy es el día de la Conjura de los Necios, hoy es el día de Tontilandia. Y tenemos, ¿tú crees que lo de Pablo Iglesias? La pipa de la paz. Sí, él empieza, creo que empieza a derivar a partir de una canción de Javier Carae, que le gusta y tal y cual, pero ya se va. Sí, cuando no tienes argumentos. Y además, ¿por qué le dio por hacer el indio? Tú que conoces esa tribu mejor. No, bueno, es la respuesta a lo demás que... No, no, pero que además, ¿por qué le da por hacer? Ah, ¿por qué le da por ahí? Hombre, pues no lo sé. Pues no lo sé, pero es evidente que más se ha ido quedando sin munición. Sí. Y mira que tiene suerte ese tipo, ¿eh? Porque llevo toda la campaña encendido que nadie, ningún candidato opositor, le recuerda más que su conducta fue igual que la de Puyol. ¿Idéntica? Su padre dinero fuera, no van a la amnistía fiscal, son pillados, tienen que hacer complementaria. Es peor aún la suya porque su DNI está ahí en Liechtenstein, en el banco. Claro, claro. El ETG. Además, que no es que heredó de su padre y él no sabía, no, no, es que la cuenta era de su padre y suya. Pues tú que tienes memoria, ¿has oído algún candidato en esta semana y media reprocharle? No, padre, no, señor. No, casi si apenas ha habido reproche a Puyol. Claro, es verdad. Si no fuera por el coletas morao este que el otro día le llama Pequeño Puyol. El Pequeño Puyol, el fumeta de la coleta. Pero argumentario en lo mollar de la corrupción de tantos años del nacionalismo independentista en Cataluña, pues cero hasta el día de hoy. Sí, señor. No sé si Margallo, ¿tú crees que Margallo? Margallo. Margallo. De los democristianos de toda la vida. Vamos, vamos, antes morir que pecar. Hoy en la prensa lo que se analiza sobre todo son esas palabras del presidente del Banco de España. Hay editoriales en ABC y en La Razón criticando sobre todo la deriva de Artur Mas. También en el diario El País critican Artur Mas y cómo está derivando la actual campaña electoral. Pero sobre todo hablan de Luis María Linde, al que por cierto en el editorial nombran como Enrique Linde. Debe ser una errata. Es su hermano. Enrique es un técnico de la administración. Ah, bueno, pues se refieren en todo momento a él, a las declaraciones del gobernador del Banco de España. Esto es en el país. Sí, sí, a las declaraciones del gobernador del Banco de España. Es que Juan Luis no es lo que era. Y como Caño estaba en el coro, pues claro, no... Es que le ponen el cargo a él, el gobernador del Banco de España, Enrique Linde. Los Linde han sido más bien socialistas. Hombre, por eso está con el PP. Lo digo porque... Pero siempre, pero naturalmente, pero igual que Manuel Conte, que ahora está con Ciudadanos. Sí, sí. Es que yo no sé qué pasa, que es que siempre en la Beautiful, la gente de la pasta son de izquierdas, que gobiernan con la izquierda y con la derecha. Tipo Ber, tal... Exactamente, es el género prisaico. Sí, sí. Bueno, Margallo, que escribía en el país. Otro. Claro, y este Méndez de Frankfurt, de Piqué o de lo que sea, que vaya trayectoria. Pues queriendo hablar de Luis María Linde, nombran sin querer a Enrique Linde y dicen, en cualquier caso, que las declaraciones ayer del gobernador del Banco de España son un exceso, sin duda, de alguien que ocupa un cargo institucional de la máxima responsabilidad y que no puede, por tanto, actuar como un simple analista o, peor aún, como un tertuliano más. Pero vamos a ver. O sea, ¿cómo es que el gobernador de España no va a poder opinar sobre una situación? O sea, Juan Luis Cebrián, que tiene como casero a Puyol, si puede opinar, cuando él debería estar, debería estar prohibido. Bueno, debería estar prohibido en cualquier caso, Cebrián, porque es intelectualmente tóxico. Es una falta de liquidez y el que más sabe de la liquidez del sistema es el señor Rópez. Pero, hombre, es el Banco de España, que es el que representa al Banco Central Europeo y el país salta contra él. Bueno, en... Eso es que no les han dado un crédito. Bueno, espera, acaba de llegar Paco Maruenda. Mira, en homenaje a ti, aparte de que tengo un libro que te va a dar mucha envidia, que me ha enviado un oyente que no te... tal. Ya lo vio desde lejos. No, no, pero sí no sabes lo que es. Lo ha sido en cuadernación fantástica. Yo sé que te ha gustado oír al Papa, y este es el libro que el Papa debería haber leído antes de beber. Pero, pero atento, mira, mira cómo está tu amigo Iceta, míralo. El deber me llama, pero mira, mira. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza despedida, de espuma blanca y nubor de caracola, como una ola... Oye, definitivamente hay que declararle la guerra a Andorra y luego rendirse. Es una cosa fantástica. Esto de mi tierra... Estoy aterrado, de verdad. Bueno, esto es que como está, el fumeta a la coleta, más hablando en Chiricahua y tal. El Papa, pues el Papa, que es que de la grapa al ron hay una gran diferencia, que es que la grapa tiene muy poco alcohol y el ron... Muchísimo. Como es dulcecito y con la humedad, tal. Pero mira, por esas casualidades de la vida, me manda un oyente este regalo, que es un libro que a ti que eres biblófilo, te encantará. Que es el Elogio de la Vigilad, o sea, el Elogio de la Vigilad, sí. Es un libro de 1715, donde dice que el que fue, y le ponen en Ibrae. Además está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Bueno, pues yo creo que... Yo quiero ser Federico de Mayor. Es que, la verdad es que el Papa no creo que sepa francés. Un primer grabado, con una ilustración inicial, al lado de la portada de una preciosidad. Verdad que sí. Y todo de la laia... No te lo puedo regalar porque es un regalo. No, pero no pasa nada, yo tengo problemas. Pero yo sé que tú no puedes llamar los libros que yo. Ya me dice en la dedicatoria, dice, aunque no sea abstemio, disfrúte. Aunque sea abstemio, disfrútelo. Yo también soy abstemio, no importa. El libro es maravilloso. Además, como los dos ahora... No doy el nombre, no se lo agradezco, no sea que haya represalias, porque como hay tanta libertad en España, te regalan un libro y lo cruje Hacienda. Eso no, no, en Sevilla hay que ir con cuidado. Bueno, y no te cuento de dónde viene, que no voy a decir de dónde viene. Ahora, últimamente llevamos una racha... Esto tiene pinta de venir de Cataluña, al lado de Francia. Es que llevamos una racha, has visto que en los últimos días, como hay tantos catalanes que participan, se están llevando todos los premios. Sí, es verdad. Es verdad. El otro día ganó uno que se llama Forradellas. Esto se está grabando. Está grabando. Le estás animando a la avena, la avena convergente. Bueno, claro, el sector negocios de la tertulia. Las élites extractivas que dirían... Sí, me ha extraído el libro, es lo que quería meter en el bolsillo de la... Oye, esto de la capacidad de hacer el ridículo, sea por razones etílicas o no, en una campaña electoral, eso es bochornoso. Yo recuerdo una vez que... Pero nunca ha habido en ningún país que en un solo día tengamos todas estas pruebas de... Han enloquecido, salen del armario todos. No sabemos de qué armario. Yo creo que del armario, yo creo que del armario de la bodega. Exacto. Todos los intentos que tienen los opositores para la Albrea cuando hablan de la deuda, cuando hablan del corralito, cuando tal, se diluyen en cosas como el peyote, los indios... No, pero luego hay... Con soldadas... Hay un problema grave de la... La historia nos sirve para muchas cosas. Una es para comparar con el pasado. Yo no digo que todo tiempo pasado fuera mejor, pero sí que es cierto, si recordamos cuando en la transición se hablaba del gobierno de Penénes, que todos eran catedráticos, por cierto, que tampoco era cierto, o diplomáticos... Sí, eso fue... No, eso fue con el... Eso fue cuando Fernando Suárez, Raga y tal, no entraron, hicieron lo con Landelino, Marcelino Oreja... No, pero tampoco era verdad, porque el Landelino, hombre, el Íñigo Cabello era catedrático de la universidad... Pero eran mucho más jóvenes, como era una generación más joven... Pero no, pero lo quería decir en el sentido de que estamos yendo a un nivel de la política realmente exasperante de la preparación de los que hay, es decir, no, yo no te digo que un político debe tener que ser, como yo, Guillermo Borma, licenciado en Tertullano, de saber de todo, pero si saber... Le ha hecho la campaña a un libro Borrell, pues úsalo, no tienes por qué hacer estas cosas. No, y una imagen de seguridad... Pero claro, pero ¿cómo va a decir Iceta, que tiene razón Borrell, al que han censurado en TV3, cuando él es parte del aparato de censura de TV3 y del CAC? No, pero sobre todo, tú quieres un presidente de la Generalitat, tú te imaginas a Obama, que tiene un punto a veces en esa línea, ¿no? Pero no llega a esos excesos, ¿no? Pero no llega a esos excesos, ¿no? Ni de broma, ni de broma. No dice, gran indio, Obama, Hawái, tal... Hombre, Obama es un señor que es doctor por Harvard, hombre, que fue editor de su revista de leyes... Habla muy bien. La otra cosa es que no nos guste, digo, pero es un tipo... Como lo dices, sí. Exactamente, ¿no? Es un gran orador de la nada. Sí, 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 de acuerdo, pero al menos tiene compostura en el cargo... Ay, claro, es elegante, viste el cargo... Pero tú ves a Iceta y dices, bueno, oye, Miguel, tú no puedes ser presidente de Cataluña. Es verdad que tuvimos a Puyol, tuvimos a otros que también, Maragay, que entre las Heimer y su cabeza desordenada era el caos, ¿no? Sí, que nunca se sabe dónde empezó la cosa yo. No voy a decir cómo le llamaban en el partido, en el Partido Socialista de Cataluña, porque luego se ponen como fieras en Internet, pero es muy gracioso. ¿Puedo? Sí, sí. Venga, le llamaba Morta de la Hormonada. ¿A quién? A Iceta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Morta de la Hormonada. Anda. Lo de la Hormonada, que es que le gusta Messi. Bueno, no sigamos, que es horario infantil. No, no, pero... A ver si el CAC te cierra... No, no, el CAC se lo pula mucho. Aquí no me puede... Bueno, pero si el CAC ha destinado una división a vigilar a los medios españoles que hablen de Cataluña. Y dice, vamos a ver, ¿no queréis ser independientes? Meteros ahí en vuestro cubil, ¿no? En el corralito, en el corral... Es un nivel, cuando tú miras, incluso, yo me acuerdo mucho de Tarradellas, porque tuve el honor de conocerle, y nos teníamos un cierto afecto, y piensas en él, en el Tarradellas antiguo y en el Tarradellas moderno, que todos conocimos. Menuda diferencia. Hombre, eso es por supuesto. Pero había crecido. Aquí es que no crecen. Tarradellas, que le decía Puyol en los primeros consejos de la Generalitat Reconstituida, cuando el hombre se aprovechaba el aburrimiento para echarse ahí un poquito la siesta, le decía, oiga Puyol, no haga ver que piensa que sabemos todos que se ha dormido. Sí, sí, sí. No, él tenía... Era cruel. Yo nunca he visto a nadie tratar con mayor cureldad y desprecio que a Tarradellas refiriéndose a Puyol. O a cualquiera que no lleve su corbata, que también querrá estar ya frito. Claro. Bueno, llega Eduardo Hinda, o sea que ya estamos todos. Eduardo, bienvenido. Buenos días. Tenemos hoy el día... Hoy es un homenaje a John Kennedy Toole, autor de La conjura de los necios, que a pesar de haber escrito una extraordinaria novela, típicamente cervantina, pero de verdad, porque es la historia de una mezcla de Quijote y Sancho, una así, pero se murió con menos de 30 años sin haber publicado su libro. Y sin conocer a Carme Valseys. Mira, si lo hubiera conocido, a lo mejor, a lo mejor. Bueno, pero hemos escuchado... ¿Se muere en España? ¿En España? Muérete y verás. Se muere en el país, se está mirando a Carme Valseys, ¿sabes? Sí, no, como si hubiera inventado la literatura, es una cosa... Además, la gente te llamaba ayer... Lo único que inventó es el 10%, o sea, pero bueno, vamos a ver... Y ganar dinero, lo cual está muy bien, y yo vaya por delante, pues, efectivamente el respeto. Pero lo de morirte en España es espectacular. Dice, no me gusta el boom. Dice, pues para no gustarte lo has ordeñado bastante. Sí, sí, exacto. Esto es como los separatistas. No me gusta España. Dice, pues devuelve el dinero. No, 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 no. España es una vaca que hay que ordeñar para... A ver, Eduardo, ¿tú crees que Trueba finalmente va a devolver el dinero, los 30.000 euros esos? Porque está molesto cuando... Está usted equivocado, no son 30.000 euros, son 30 millones, 30.000 euros, porque este señor en subvenciones ha percibido durante... Lleva 4, 4 millones según nosotros hemos... A mí me dice desde el año 2002. No, no, pero yo digo, en toda su carrera a mí me habló de 30 millones. Ah, no sé. Nosotros desde el 2002. Me habló de 30 millones porque este es un señor que lleva una carrera prolífica y hay que decir que su... Esta empezó, empezó como una promesa, con su obra, Ópera Prima. Sí. Y desde entonces, pues es una promesa fallida. Claro, pero desde el 2002 puede ser, claro, 4 millones, pero claro, hay que tener en cuenta que las grandes películas de Fernando Trueba son muy anteriores al año 2002 y Pelé Poca es del año 92 y 93. ¿Cómo que grandes? No, vamos a ver, las grandes películas son las de John Ford. Bueno, digo las caras, las caras. Las grandes películas son las de Berlanga. Quiero decir las caras. Gordas, las películas gordas, digamos. Es un buen director. Bueno, una cosa no quita la otra, pero en cualquier caso... Yo empecé a ver too much y dije, too much. O sea, no, 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 no. Bueno, digo, pero que es sobre gusto en los colores, pero en cualquiera de los casos que vaya devolviendo ese dinero que le ha dado ese país que tanto odia, ¿no? Esa nación a la que no pertenece. Es decir, yo creo que en la vida sobre todo hay que ser coherente. Entonces, si tú eres coherente, toda esa pasta para papá-estado. El reino de España, que lo odias y que... Cuando lo veía y veía al adipocito que tiene, que ha puesto, que es el cardenal de Cultura, Educación y Deportes, que en solo una semana ha tenido tres hazañas, ya solo con esas tres sería condenado por alta traición en cualquier época de nuestra historia. Primero, en deporte se pone a defender a Piqué. Contra los que le pitan, por insultar. Segundo, en educación ha aceptado lo que quieren los separatistas, que no haya reválidas. Con lo cual Piqué puede ser doctor en esputología por la Universidad de Barcelona, porque he sabido que una de las hazañas culturales de Piqué fue escupirle, esputar como una llama, a un utillero de la selección. No, no, a un utillero, no, a un directivo. A un directivo. A don Pedro Cortés, que fue presidente de Valencia. A Pedro Cortés. Bueno, y encima, llega a Cultura, le da 30.000 euros a Trueba y dice que él no se ha sentido ni cinco minutos de su vida español, lo cual, teniendo en cuenta que es de Madrid, ¿qué se sentiría a los ocho años, Fernandito Trueba? De todas formas, al PP últimamente le creen los renanos. Es que yo, si fuera ministro, no hubiera ido a... No, no, pero fíjate qué momento en el que... Cuando dices otra vez, dices, vale, devuelve el dinero. ¿Claro? Devuelve el dinero, venga, dame el cheque, perdona. Pero no se lo digo en directo, en el acto. Es que, claro, es que es en el acto. ¿Claro? En el acto. Dice, pues a mí me gusta cuando gana Gasol en Francia. Pero, vamos a ver, oye, tampoco le podemos pedir al ministro... Venga, hombre. ...que es un buen ministro que haga cosas excéntricas. ¿Cómo va a ser un buen ministro? Pero se acaba de cargar la revalidad. Es un buen tipo, pero es un ministro débil y no muy corajudo, la verdad. Bueno, yo no diría precisamente de un Méndez Vigo que no sean corajudos. Perdona, será otro. Este, defendiendo a Piqué, tragándolo de trueba y cargándose la revalidad. El cardenal, aparte del traje, que es cierto que le queda un poco más. Dos tallas menos. Tiene que ir al sastre urgentemente. El adipocito deportivo de Mariano, el cardenal, secretario de Estado de Deportes. Es que aquí estamos entre una gran falacia. La gente dice, no, le pitan a Piqué por sus declaraciones sobre Cataluña, sobre España. No, no, le pitan a Piqué por su mala educación, por su chulería y por su provocación permanente con el Real Madrid. A ver si nos enteramos... No, no, con el Real Madrid y con España. No, no, básicamente... No, no, déjame, Eduardo, que lo que dice, lo que dijo en el Bernabéu es, españolitos, haciendo así, españolitos, os vamos a ganar la copa de vuestro rey. Lo conté yo, perdón, lo conté yo en exclusiva cuando dirigí a Marca. Y españolitos, os vamos a ganar vuestra liga. Bueno, pero los españolitos te pitan. Pero el señor Cardenal no se enteran. Básicamente a Piqué le pitan por todas las chulerías que tiene sistemáticamente, de un tiempo a esta parte, y muy especialmente en esta temporada, contra el Real Madrid. Por eso le pitan, o sea... No, 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 no. En el Oviedo no le pitan por el Real Madrid. Que no, señor. Que no, señor. Salió con una pancarta que decía, un país una es la acción. Pero ve que estaba, pero que está, que el Barça y el Español, que el Barça y el Español... No, pero sí es lo mismo. Es decir, que aquí, a insultar a España, hasta cuando te da dinero sale gratis. No, pero yo lo que quería decir, que no me dejáis hablar hoy, y nada, he llegado los dos estrellas y me eclipsas, ¿no? Es decir, prueba. Trueba es el típico presunto intelectual de escasas lecturas, que basta con que te hagas cineasta para que rápidamente diga, es un intelectual, ¡oh! Los actores, que muchos de ellos son presentadores, son bustos parlantes. Uy, bustos. Que no han leído un libro. Y algunos bustos, ¿no? Bustos multimillonarios, ¿no? Nada, siliconas, más bien. Y llega Trueba ahí, y entonces, oh, Trueba, ¿no? Ha hecho cuatro películas subvencionadas, por cierto, y resulta que todo el mundo... Que ganó el Oscar con una película horrorosa, que harían agil con bigote. O sea, eso es una cosa que no se le ocurre en el caso de la Manteca. Una necedad, una necedad. Pero bueno, yo era de la familia, entonces... Luego es cierto que el PP, pero no es culpa tanto del ministro, que lleva muy poco tiempo, digo, ¿no culpamos a...? Tres meses, menos, dos meses. No, porque esos premios están organizados, ya, ya, ya. Y no le ha dado tiempo. Pero, Paco, hay un pequeño problema. La gente del PP no se han enterado que cada vez que van a algún acto con los culturetas... Eso está claro. ...les montan un Cristo detrás para el aire, no se han enterado, que no vayan. Yo estuve en Educación y Cultura. Si ocurre eso el otro día, oye, la pasta, que insisto, no son 30 millones, es un chocolate de lor. El ministro no puede hacer eso. A mí me dicen que son 30 millones. Tuvo que cambiar el discurso y el cabreo que cogió. No, no, pero el discurso cambiarlo es, si le molesta ese dinero de esa nación a la que usted hubiera querido que masacraran más las tropas napoleónicas. Para que ser ignorante. No es de cultura. Cuéntale la guerra de la independencia. Además, hace falta ser chulo, descortés y maleducado cuando te están entregando un premio de no ser una persona diplomática. Tú puedes sentirte de Tombuctú. Me da igual, es un legítimo. ¿Sabéis que el amargado Trueba es un tío amargado y desagradable? Es periodista. Bueno, más a mi favor. Yo creo que lo de Trueba es una provocación, claramente. Y que el señor ministro pertenece a esa escudería de ministros del PP que no corren. Típicos democracistianos. ¿Cómo no va a correr? ¿Qué va a correr? A caballo. Ah, bueno, si lo conoces hace años, también conoces hace décadas a Mariano y no corre. Vamos a ver. Oye, Mariano correrá o no correrá, pero... No, no, no corre. Hay caballos cojos mucho más ágiles. Tan cojo, ya me gustaría... ¿Dónde hay que firmar para ser tan cojo como Rajoy? Hay una sigla aquí cercana. Que acabó la carrera y se sacó la oposición. Sí, nunca más. Y no ha vuelto a trabajar desde entonces. Oye, a ver, yo he estado seis años de mi vida en el despacho de al lado y decir que Mariano Rajoy no trabaja es una broma tuya que sabes que no es verdad. No, perdona, Paco, no me hagas decir que he trabajado lo mismo que tú, porque yo sé que tú trabajas. Yo trabajo mucho porque me divierte, pero él también... Pero él no. ¿Cómo que no? Mira, él trabajaba de lunes a sábado incluido, el domingo descansaba. Y fumaba puros cojos. Yo también fumaba, descansaba, cuando no tenía campaña electoral, porque es bueno también hacerlo. Y de lunes a sábado yo puedo poner la mano en el fuego que esa leyenda que ha creado el país con los dibujitos de la tumbona es una vergüenza. ¿Pero qué es? Es una vergüenza. En ningún país del mundo se hace eso, un presidente del gobierno, con esa frivolidad. Vamos a ver, en Inglaterra le han sacado a Cámero. Son un fundamento. Las cañetas que hacen a los primeros ministros son... No me has escuchado, hermano, Eduardo. Eduardo, Eduardo, no me has escuchado sin fundamento. Porque decir que una persona es vaga cuando no lo es, oye, es que es una barbaridad. Oye, ¿cómo es que en cuatro años no ha hecho nada? ¿Cómo que no ha hecho nada? Oye, ¿qué ha hecho contra el separatismo? Pues si vamos a ganar el domingo, ¿qué más quieres hacer? Vamos a ver, llevamos perdiendo cuatro años el dinero que a través del Fondo de Liquidez Autonómica sufraga el separatismo. A ver. Oye, no, no, a ver, no, Paco, no te voy a regalar este libro. No, pues igual, vamos, espero que tus hijos, como yo tengo 20 años menos que tú, 30, van camino de ser abstemios, que caigan en mis manos. La fama de que Mariano no está en el tema, pues a lo mejor proviene de que no llevo, cuando le trucan unas elecciones, se las travesten de referéndum, no sé qué, no lo lleva al Constitucional o porque no ha hecho una locución en televisión. Cuando hace el referéndum que dice que no se va a celebrar y después lo lleva a la Fiscalía hace un año y todavía lo están peinando. O que en el debate de la deuda... Asaltas la Fiscalía. Hombre, es lo que ha hecho. Echar a Torres Dulce y poner a la de la deuda. Antes se da al infierno que procesen Arturma. Mira, Torres Dulce tenía tanto compromiso con la Fiscalía que se ha ido a ganar pasta un despacho abogado. Eso es verdad. Pero en Eduardo ya tanta coherencia, ya llega un momento. Eduardo es crítico cinematográfico, ¿no? Bueno, porque Fiscal ya no lo es. Se ha ido a un despacho abogado. En el terreno de la deuda, por ejemplo, el señor presidente está obligado a decir que Cataluña debe 66.800 millones y que la parte del Estado le va a superar 200.000 millones más y que no va a haber ningún tipo de arreglo porque eso es una charlaría. Vamos a centrar el tema para que la persona que nos está escuchando más antirrajoyista y más defensa del señor Marqués de Orihuela del Tremedal está a favor mío. A mí no me nombres Marqués si hubiera intervenido... Una corona que desconozco mientras no se comporte como... Estás como los carlistas desconociendo la corona legítima de España. Bueno, señor, tú eres más... ¿A ti qué te gusta esta cosa de la aristocracia? No, no, no. Me gustan como historiador. Como historiador me gustan. En general, para uno que aparece bueno son una porquería. En Inglaterra son bordes, pero por lo menos han sido una clase de dirigente. En España no. Lo que querían era acostarse con las gitanas y los toreros. No, no. Ha habido grandes reyes en España y grandes... No sucede gobernador. Sí, pero hace varios siglos. No, y el conduce de Olivares... Perdona, desde Carlos III no hemos visto uno bueno hasta este. Que si no se pusiera la bufanda como un hooligan y bajara la cancha, que no pinta nada ahí. No, no, no vas a conseguir dispersarme lo que iba a decir. Que ya te conozco porque... Que estás a favor de Mariano. No, no, no. No es que esté a favor de Mariano. Estoy a favor de la verdad. Si en el año 2012 Mariano Rajoy interviene en Cataluña, España entra en default. No dar del fondo de liquidez autonómica. Porque llevaba al colapso económico. Perdona, no, 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 no. Porque tú puedes dar... No puedes... Perdona, ¿eh? Siempre está la... Déjame contestar a Paco. Cuando te pones demagogos me provocas. Además, soy el fumeta de la coleta. Me ha animado. Vamos a ver. En la delegación del gobierno se les puede pagar la nómina. A los farmacéuticos, a los quirófanos, a los jubiletas, a todo el mundo. En la delegación... No tienes funcionarios para hacer eso. Perdona, pues ya verás como decían cola. Para cobrar harían cola. Perdona. A la generalidad, que está en rebelión contra el Estado, ni un euro, ni uno, pero ni uno. Es decir, Artur Mas no cobra un euro. Las embajadas no cobran un euro. La TV3 cierra porque no tiene para apagar la luz. Oye, en ese momento ven que va en serio. El colapso es absurdo. Se hubiera generado un sentimiento... Como el de ahora. Un martirologio que hubiera sido mucho más insoportable que la deuda. Que no, que no. Que va, que va. Esto es como cuando decían, ¿cómo va a aznar a ilegalizar Batasuna? Pues ilegalizándola. ¿Y qué pasó? Pues que la ETA iba peor que ahora. Como el lunes... Es que Batasuna asesinaba a Mansalva, secuestraba, extorsionaba... Y esta gente no. No, no, no. General Martínez yo creo que es peor, peor. Pero si se hacen los martínez igual. ¿Pero qué dices? El lunes hablarás bien de Rajoy. Madrid, en lugar de Madrid nos roba, Madrid nos mata. ¿Pero cómo que nos mata? ¿Pero qué dices? Estoy de acuerdo. Pero hacer cumplir las sentencias es una obligación del presidente del gobierno. Y hay 12. Se hacen los martínez. Se aceptan algo fundamental, que son las libertades. No, eso estoy totalmente de acuerdo. En el tema lingüístico no me van a... Bueno, pues eso. Pues es lo mismo. Porque no, que la efectividad jurídica. Ellos hacen una trampa, que es una trampa, pero que no hay más remedio que recordarlo. Y es que al día siguiente modifican la legislación y otra vez recurso. Porque quiere Mariano. Cuatro años de mayoría absoluta. Cuatro años de mayoría absoluta y de nada. Y encima mañana... Cuando llegue Pedro Sánchez, con el de la coleta, nos va a poner a todos bien. El que manda al ministro, a su ministro de Asuntos Exteriores, a debatir con el futuro presidente de la República Catalana, es Mariano Rajoy. Ahí se sentará el comisario que demandará Pablo. Aquí, en esa esquina. Esto, mientras esto sea, aquí no entrará un comisario. Llegará Pedro Sánchez, que dará un referéndum. No, porque Carmen Martínez Castro, que es la comisaria de Mariano, la que veta a los tertulianos, aquí no entrará. Pero entrará el de la coleta. Ni Carmen, ni el Carmeno. Mira, en Venezuela se pensaba lo mismo que tú piensas. Mira, yo tengo el director de Policía de la Razón, que es venezolano. Su mujer, ingeniero de camino, es venezolano. Y Javier siempre me dice lo mismo. Yo tengo amigos en Cuba. No, no, no. Y me decía, nosotros no pensábamos que en Venezuela pudiera pasar. Ahora vive en España. Oye, perdona. ¿Quién está Garanti? ¿Quién está...? Pero es que... Tanto criticar el sistema. No, el sistema, la corrupción. Rajoy, que es un hombre, persona honrada, que habrá cometido errores. Estáis todo el día masacrándolo como si fuera el gran Satán. Es sobrehonrado. Y llega ahí Pedro Sánchez, que es la evanescencia. Y el de la coleta, que no tiene una idea... Oye, pero ¿por qué hay que elegir entre la peste y el coleta? Pues porque no hay más. A veces en la vida no tienes... No, señor, sí que hay. Preséntate tú. No, perdona, yo no me presento. No, pues digo como... Yo voy a votar a Albert Rivera. Bueno, pues votar a Albert Rivera. Pues sí. Luego, cuando te lleves el impuesto... Albert Rivera sí que no ha robado nada. Ni ha tenido sobresueldos, ni ha tenido avance. Bueno, porque no ha tenido tan poco tiempo. Es que me hace gracia esto de la pureza. Ah, perdona. Ni que fuera la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Perdona, de momento, el que no es Inmaculado es Mariano. Bueno, de momento no le puedes... Luis, resiste. Sé fuerte, mañana te llamo. Le engañaron, no. Y tú sabes que Rajoy, mira, Rajoy... Hacemos lo que podemos. Tres años pagando la seguridad social de un tío que ha despedido. Oye, ante el notario que son nuestros oyentes, ¿tú crees de verdad que Mariano Rajoy no es una persona honrada? ¿Podrías decir que es un incompetente? No voy a entrar en eso. Pero tú sabes que es honrado. Define honrado. Que es incapaz de meterse medio euro en su bolsillo. Yo te digo que Mariano ha cobrado dinero que no debería cobrar... No es verdad. ...a través de las comisiones de dinero negro que cobraba el PP. No solo Mariano, toda la cúpula del PP. Y además es verdad y tú lo sabes. No, y yo lo sé que no. No, es que estáis confundiendo... Pero hombre, por favor, si ahí están las listas... No, hombre, no. Ellos cobraban un dinero que declaraban Hacienda. Oye, luego... Ese dinero no lo tenía que cobrar. Su sueldo, como diputado, es suficiente. Hacienda estaba de acuerdo. Es que eso aclarémoslo. Hacienda que era él. Paco, Paco. No era él. Yo no sé si Rajoy declaró esas comisiones o no. Pero hubo muchos que no las declararon. Bueno, oye, cada cual, oye... Dinero negro. Si se demuestra, no es verdad. Dinero de las contradas. Oye, Francisco Vález Carcos, por ejemplo, también lo declaró. Bueno, pues oye, se lo declararon. Es muy fácil que los que las declararon Hacienda... A ver, alguien de aquí es inspector de Hacienda. Alguien de aquí es juez del Tribunal Supremo. De una audiencia provincial. Oye, no, aquí somos gente decente. Ya, exacto. Que tienes muchos jueces y a una magistrada ilustre y buena amiga mía que te sugiere con él. Lo que sí supongo que considerarás probado es lo de la seguridad social de ayer, que dice que como gestor es un petardo, porque tres años pagándole la seguridad social a un tío que has despedido, solo por eso deberían sacar a la cúpula de Hacienda. Porque dice que no, que Bárcenas no era de su partido y lo nombró el tesorero. Oye, a ver, ¿quién dirige la seguridad social en este país? Es un organismo político, político, controla el gobierno de España. Por lo tanto, el propio gobierno de España considera que hay un acto equivoco, contradictorio... No, 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 no me meto. Eso te da razón. Hombre, por favor, de verdad, es que no podemos criticar al PP por una cosa y por la contraria. Vamos a ver. A Rajoy, oye, es su gobierno... No, tú me has provocado diciendo, di que Mariano no es honrado. Yo te digo, que un presidente del gobierno y un diputado que cobra un sueldo, que no depende... No, señor. Es que eres un cachondo. No, señor. No es legal. No es legal. Es un dinero ilegítimo que proviene de la corrupción y que ellos legalizan pagando por la hacienda. Eso no lo sabía. Como más los puyones tanto sinvergüenza. Se llama sobresuelo. Se llama sobresuelo. Algunos. 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 Bueno, la mayoría no lo declaró. Porque como es dinero que viene de la corrupción, unos dicen, bueno, ya he perdido salido. No, 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 oye, vamos a ver, es que ni Rajoy lo sabía, ni Aznar lo sabía, nadie sabía eso. O sea, Rajoy no sabía que Villarmir daba dinero. Pues no. No, 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 claro. Claro, pues entonces, por tonto deberían echarlo. Oye, yo no sabía dónde. Oye, si cobras, si a ti te dan dos sueldos en la razón, una de dos. Ah, yo le preguntaría a mi director general, oye, vamos a ver, el dinero que me pagas en mi nómina de mi periódico, que es propiedad de Planeta Antena. El del sobre, el del sobre. El del sobre, el del sobre, el del sobre. El del sobre, el del sobre es esto que es. A mí nunca me han dado un sobre, afortunadamente. Pero a Mariano sí. Pero a Mariano sí. El sobresueldo sí. No, 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 era el sobresueldo. Y después a Soraya. Y a toda la cúpula y a los de antes, que me caían mejor que Mariano. Oye, vamos a ver. Oye, yo hay cosas que no he estado. Pero mira, en seis años, yo no soy muy listo, pero en seis años hubiera yo visto algo raro. Yo jamás vi entrar a Bárcenas en el despacho. Es más, Mariano me decía, dice, oye, sube a ver a la séptima, habla con cascos. Tenemos un teléfono de la once, porque... No, claro, porque es que no es verdad. En un momento lo que podemos es recomendar Colacel. A mí que le hiciste algo. ¿Qué tienes? Colacel, me imagino a Bárcenas en el reparto de sobres. Cuidado, que viene Paco. Sí, la mochila, que se hace unos cachondos. Es que yo estaba en el despacho. Oye, y había algunos ministros y altos cargos del PP que firmaban recibís. Hombre, pero por supuesto. Bueno, Colacel, para las arrugas, para el aspecto bueno de la piel. Bárcenas era un empleado, he dicho con todo el respeto. Este Mariano Rajoy... Yo me llevo muy bien con él, pero no, no, claro, pero era el gerente. Yo me llevo bien, porque yo puedo llamar... ¿Hay alguien que sea malo con quién? Yo soy un periodista. No te lleves bien. No, yo soy un periodista. Yo no tengo... Tú eres más malo que la tina. No, 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 a mí me pasa lo mismo como historiador. Yo no tengo filias y fobias. Yo no estudio a Fernando VII y me digo, uy, qué malo es, ¿no? Es verdad, porque a Pablo Iglesias le llama a mi amigo Pablo Iglesias. No, exactamente. Cuando debatimos, no, yo jamás le digo de Irene Montero. No seas de loso. Digo de Irene Montero, de Íñigo Rajón. No he sido ni será nunca mi amigo. Vale, vale, vale. Es conocido. Amigos son otros. Tú eres amigo. Tú eres amigo. Esto es un horror. No, no, es que... Pero es verdad, pero dejarte hacer lo que no puede ser. Pero, Paco, déjame hablar, que te voy a regalar. Hay que ser como los historiadores buenos. Con la fe para tu amigo Pablo Iglesias. Porque algo ha fumado. Algo ha fumado. Algo se da de tal, porque, claro, una cosa es hacer el indio y otra cosa es seguir hablando y acabar cantando. Ayer estaba entre Afganistán, Marruecos y Colombia. No sé dónde estaba yo. No, no. Yo creo que va más bien por la parte de Yucatán y Chiapas. Sí, yo te he. Sí, esto... Por el Chapo Guzmán. No, está... No, 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 no. Eso sería al Jalisco. No, no, no. Yo creo que está por ahí, porque en los Tarahumara hablan de las iniciaciones con el peyote, los hongos alucinógenos. Yo creo que está por ahí. Además, cuando uno le da por cantar, está más allá del porro clásico. Está en otra dimensión. Yo creo que es la dimensión astral de Don Juan. Qué seriedad de tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Político serio de fuste. Bueno, pues colacell para el fumeta de la coleta. En farmacias herbolarios y para farmaciamondonatural.es. Oye, oye, pájaro violeta, se llama él o algo así. No, coleta morada. Coleta morada. Coleta violeta. Coleta violeta. Violeta, el de la coleta. Bien. Bueno, con esto ya consagras de que nos van a cerrar el día que gobierden ellos. Perdona. Nos van a cerrar, no. Tendremos que irnos a Miami. Exacto. Perdona. En el primer vuelo disponible. Por cierto, ¿qué sabes de esos papeles que dice Raúl del Pozo que se van a sacar sobre los cobros de Mariano y otros que dicen que tiene una conexión mía-mense? Vamos a ver, yo lo que puedo afirmar y afirmo, y eso lo sé de buena tinta, es que en el PP se firmaban recibidos de los sobresueldos, pero sí puedo decir y digo que no hay un solo recibido de Mariano Rajón. Eso sí lo puedo decir, me puedo equivocar, pero no hay un solo recibido de Mariano Rajón. No contesta mi pregunta, lo cual demuestra que estás preparando esa información. Nos conocemos, Eduardo, entonces vale, vale, vale. Le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. No, 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 no que le es mal, es igual, si no pasa nada, llegará el momento. Y luego hablaba, el pasado sábado hablaba del informe pelícano, que era una cosa también un poco enrevesada, no sé si... Es una pelígula. Me refiero a eso, no decían que hay Granada rodando. No, pero lo que decías que el IBEX 35... No, yo no decía, lo decía Raúl del Pozo. Ya, pero que poco menos que ha patrocinado ese informe contra Rajoy. No, no, no. Yo me he ido a esa página, mi amense madrileña en Boadilla, como suelen estar todas estas páginas así, que al final hemos detectado, está en Boadilla. Pero sí conozco a uno de los que escriben ahí, Enrique Montánchez, porque estaba al Frente Internacional cuando llegué a Diario 16. Y se distinguía en Diario 16 porque mientras todos íbamos de cazadora, él llevaba un traje de lino, como un espía inglés en una zona de calor. Era muy colegantísimo, muy simpático. Vamos, simpático. Distante, ¿no? O sea, simpático al estilo british, ¿no? Otra cosa. Pero esa gente sí que anda siempre con informaciones de los servicios, o no, o sea, bien. Yo creo que el informe pelicano no existe. Bueno, es un informe imaginativo. Luego volvemos... O sea, lo que yo sí que creo... Pero que sea imaginativo no quiere decir que sea imaginario. No existe. Yo creo que no existe. Yo lo que sí que creo es que Bárcenas tiene algunas bombas, que va a sacar convenientemente. Una de las que se está especulando por ahí, día sí, día también, es que hay SMS, que esto ya es surrealista, SMS del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a Luis Bárcenas cuando Luis Bárcenas estaba en prisión. No, eso... Y digo, vamos a ver, yo no me... Es decir, además, eso hubiera ocurrido después de los SMS de Rajoy. Y digo, si el ministro del Interior ha hecho eso, yo no me lo creo, a mí me dicen que es mentira, pero si ha hecho eso el ministro del Interior, no solo hay que destituirlo, hay que desterrarlo a Marta. Pero vamos a ver, no te metas con otro amigo, otro amigo de Paco. No, no, por eso es que a mí me dice que no hay nada. Si el presidente del partido y del gobierno, a los dos días de que le pillen con el dinero en Suiza, le manda SMS al tío que le han pillado... Luis, lo entiendo, resiste, sé fuerte, mañana te llamo... ¿Por qué si el jefe es así, el segundo no va a ser asado? Vamos a ver, eso es una cosa y otra cosa, es mandar SMS a Luis Bárcenas a prisión cuando han salido los SMS de Rajoy. Eso ya es... Oye, no, no, para premio, vamos. Oye, a ver, por favor, yo pediría que no os creáis tonterías. Bueno, al corte inglés. No, los SMS los hemos... No, no, ¿de quién? ¿De Jorge Fernández? No, no, los de Mariano. Y los de Mariano a Mariano le engañan... ¿Qué más me da que el empleado diga si el jefe ha dicho ya? A Rajoy le engañan. Y alguien muy próximo le dice que... Por eso han caído tanta gente en la cúpula del PP, por cierto, ¿no? ¿Y cuántos? Oye, ¿dónde está tu amigo Arriola, el gran chamán, que era el hombre más poderoso? Arriola, en el mismo sitio que estaba. No, 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 el gran chamán... Ah, y eso es por lo de Bárcenas. Y había más gente ahí que le dijeron a Mariano. Dame cinco nombres de la cúpula del PP y del gobierno que hayan caído por lo de Bárcenas. Cinco. Hombre, ha habido gente que ha caído, tú lo sabes. No, no, cinco. Mira que te pido poco, Paco. Espera, piénsalo. De la crisis... Vamos al corte inglés. No, es que no quiero que me digas uno y no. Piensa, a ver si al menos tres. Me cuesta pensar, pero no tanto. Dos justos. Sí, sí, dos... ¿Uno? Te sientes Jehová hoy. Medio. Dice, qué cachondo, ¿eh? Es que es fácil. Con estos amanecitas... Si no de haber hecho historia bíblica, te lleva a mal camino. Bueno, vamos a ver. Bueno, que tienes que conocer las tendencias de este otoño. Son los años 70, el estilo folk, también el barroco. El barro y el de Paco, ¿eh? No. ¿El barroco? No, hoy no tenemos la cosa folk, ni le va a Eduardo, ni le va a Xavier Cajo, ni le va a Paco Maruenda. Bueno, pues este es los 70. ¿Tú te imaginas a Paco de Bufalovil, o sea, con flecos y anchos? Si hay que ir a Cataluña, es un buen disfraz. ¿Cómo? Pero con el fusil, o sea, vamos. Y el gorro de Castor, de este campeón. Yo me puse lo de Reserva India, porque más es injusto, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Lo de TV3 me probó, dije, no, no, yo no tengo ningún problema. Digo, somos los que no somos nacionalistas, somos la Reserva India. En ese día descubrí lo que dice Eduardo. Es mucho más listo de lo que parece y es de otra dimensión. Ese día yo pensé que hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Sí. Y se ha quedado... Bueno, pues... Insisto, los años 70, pero me quería centrar yo en el barroco, porque son prendas así como muy recargadas, sin llegar al... Chorreras. Chorreras, estas cosas. Bueno, luego estampados, terciopelo, encajes, eso ya lo vamos combinando. Y digo, sin llegar al rococó, pero es barroco al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Y en el Corte Inglés patrocinamos al equipo olímpico español. Bueno, hacemos una pausita. ¿Por dónde van hoy los oyentes? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Por ejemplo, nos dice Víctor que, en su opinión, Rajoy trabaja menos que el sastre de Tarzán. Que aquí en este país... Bueno, reconoce que el chiste es bueno. Es gracioso, pero es tan injusto. Sí, sí, bueno. Bueno, y Muruboroso Corleone dice que nunca Rajoy ha recibido tanto apoyo internacional. ¿Y ahora qué? ¿A negociar o a cumplir la ley? Estoy con Paco. Es muy injusto con Tarzán. No, no, no. Sí, porque Tarzán hizo un gran esfuerzo para taparse algo. Hoy estáis graciosillos, pero no tenéis razón. Sí, sí. Pues tú piensa en los cinco nombres que ha decapitado Rajoy por la corrupción de lo de Bárcenas. Bueno, el tiempo, Paco, está muy raro. O sea, te creerás que hay grandes tormentas en Canarias y algún chubasco en el Cantábrico. Esto es muy raro. Yo creo que nos están cogiendo entre dos fuegos. Bueno, entre un fuego y una fogatilla, pero en fin. Y el resto de España, nubes y sobre todo, claro, soy un día de cielos despejados. Tenemos 14 grados en Madrid, camino de 29, máxima 35 en Murcia y mínima 6 grados en Soria. ¿Y Teruel? Teruel no sale últimamente. ¿Y en la reserva? Pero yo no voy a gimotear como si fuera un sobrino de Bifredo el Belloso. Tema importante. Si yo te negocio con Rajoy y resolver lo de Teruel, que Teruel exista meteorológicamente, puedo conseguir tu voto por el bien de España. Y existirá cuando no haya siquiera memoria de Mariano Rajoy. Hombre, si ha dado gente como tú y Manolo Pizarro y otros... Eso solo en nuestra generación. Isidoro de Antillón, en las Cortes de Cádiz, es el que hace el discurso para abolir la esclavitud, el castigo físico en las escuelas y las torturas de la Inquisición, con lo cual se acabó la Inquisición. No se podía ni delatar ni torturar. Y le dice, pues adiós Inquisición. Isidoro de Antillón. ¿Sabes lo que hicieron los carlistas de Teruel? Al pobre Isidoro de Antillón, que se murió naturalmente en la pobreza más absoluta, una vez muerto, lo sacaron de la tumba y aventaron sus cenizas. Tiene un pequeño busto en Santa Eulalia, que es donde él había nacido, a lo de mi pueblo, y ahí está el pobre, su busto debajo de un bárbol que no saben ni quiénes. Se le da cuenta de buena gente. Antillón es uno de los grandes liberales de las Cortes de Cádiz. De los que cuando llega Napoleón, violando, robando y matando, hacen la primera constitución de Cádiz. Para que el trueba este, el analfabeto, el miserable, porque murieron sobre 300.000 españoles en la guerra. 600.000 como consecuencia de las hambrunas y la peste. Sobre 10 millones y medio de habitantes que tenía España entonces. Resistiendo a un ejército de analfabetos despóticos que querían triturar España como hacían con el resto. Se dedicaron a violar, a matar y a robar. El equipaje del rey José, que este analfabeto no habrá leído, es la prueba del mayor latrocinio intentado. Lo que pasa es que, afortunadamente, gente como Antillón, redactando las Cortes de Cádiz, o gente como el empecinado, impidió que se lo llevaran todo, porque se llevaban hasta las arañas de las esquinas. No las de cristal, los arácnidos. Trueba, todo, todo, hasta el papel de las paredes. Esto, Trueba no sabe, porque no sabe nada. Sabe hacer chistes en el pub Santa Bárbara. La guerra de independientes. Pues Isidoro de Antillón estaban defendiendo a la nación y la libertad, y crean nuestra primera constitución, de la cual la nuestra es la que hace el número X. Pero todo está ahí en la pepa. La nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Ni de Napoleón, ni de Fernando VII, ni de Juan Luis Cebrián. Bueno, eso... Antes Polanco. Juan Luis no lo sabe. Bueno, Juan Luis no lo sabe, pero conviene repetírselo. Bueno, pero esta... Es que me provocas con lo de Teruel, oye... No, al revés, te halago, te digo lo bueno que es Teruel. No, no, me das ocasión. Isidoro de Antillón. ¿Tú crees que en Zaragoza alguien en los libros de texto estudia Isidoro de Antillón? Pero, oye... Estudiarán la confederación catalano-aragonesa, que es como nos estafan ahora con la historia de la corona de Aragón. Es la corona de Aragón. Los ríos, las montañas y los valles de Aragón. Y no todos, y no todos. Estudian medio Ebro, un poquito de tajo... Si te dicen que Jaime I, el conquistador, era catalán. Digo, no, no. Totalmente. Era occitano, era francés, nació en Montpellier, tenía una mentalidad de Occitania, y luego es verdad que era un aragonés, punto. Claro. Fernando el católico, el gran rey español, yo creo que es el mejor rey de la historia de España, Fernando el católico es aragonés, ¿no? Es Sos, nación Sos. Era navarro, Sos es navarro. No, pero al margen no... Ya no, 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 no. No, no, digo de su sentimiento. Vamos a ver, Sos qué es, territorio de navarro. Sos está en Huesca. Y luego es un rey castellano, es un rey español. Sos. Sos está en Huesca o no? Sos del rey católico es Huesca tocando Zaragoza. Huesca. Yo creo que es territorio navarro. Perdona, yo estaba allí viendo la torre. Que no, que no, que no. Tando Zaragoza. Que no es Huesca. Es verdad, es verdad, es Huesca. Que no es Huesca, pero hombre, por favor. Pero sobre todo lo que quiero decir... ¿Ves? Es el gran rey español. Los catalanes por la derecha, los navarros por la izquierda. Federico, Federico, no hagas como Televisión Española que ha marginado al gran rey católico. No, al contrario. Fernando es el primer gran rey español. Sin ninguna. El primer gran rey español. Y es el hombre que consolida la España moderna. Y al igual que Felipe V, merecería una calle en todas las ciudades de España. Porque la transformación que hace es espectacular. De la edad media a la edad moderna, hace Federico... Ay, Federico, perdón. Es que ya por el contrario hacerte la pelota... Y es una vergüenza lo de Televisión Española. A mí me molestó muchísimo. Es verdad, es verdad que fallecimos... Más importante que Isabel la Católica. Cuando queríamos cumplir con aquella bella esposa que es tal, que con tal de echar a Felipe el Hermoso, y tenía razón, Fernando el Católico... Me era horrible. Te voy a ver si, pero creo, con esta preciosidad, se atracó con una cosa que tenía, polvo de cuerno de rinoceronte y criadillas de toro, y se nos fue a otro mundo. Era la viagra... Ahí hay una cuestión y hay que defender a Fernando el Católico. No, no, y estuvo hasta el final cumpliendo. Murió en acto de servicio. Estaba ahí Federico viéndolo. No, no. Como buen chaperlante corte estaba ahí. Consta en la historia. Pero es verdad que Carlos, al final, al margen de esta serie, saldrá mucho mejor, mucho mejor. Yo creo que Fernando el Católico se hubiera sentido orgullosísimo de lo que es la labor que hace su hijo. Él, como sabes muy bien, él por quien tenía efectivamente ese sentimiento, era por el hermano. Que al final el hermano, ahora siendo emperador, iba a ser un gran emperador, pero él tiene ese sentimiento de rechazo al ser espantoso, que era Felipe el Hermoso. Felipe, hubiera sido una tragedia para España de grandes dimensiones. Bueno, hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a cinco días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más, cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos. Yo ya lo he hecho. Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes ISDE, de Luis Fernando, para los que quieren ser abogados internacionales, curtirse ahí en lo mejor. Así es, ISDE, líder en formación jurídica de posgrado, saca doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional, un programa con prácticas en los mejores despachos desde el primer año de carrera y además estancias académicas en Cambridge y Colombia. Ahora está abierto el proceso de admisión extraordinario de septiembre, inscripciones y política de becas en el 91-126-5180, repito, 91-126-5180 o en admisiones arroba isdegrado.com. ¿Y cómo está hoy el parque? Bueno, pues amanece en rojo. En este momento el IBEX 35 se deja un 0,45%, no consigue rebotar, está en 9.812 puntos. Dicen los expertos que esta semana es muy probable que veamos el nivel de los 9.600, que fue el mínimo que se alcanzó la semana pasada, o incluso un ataque, como ya dijimos la semana pasada, hasta los 9.500 puntos. En el mercado de renta fija el bono a 10 años en el 1,9% y la prima de riesgo en 131 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Bueno, los ciegos ven, los cojos andan y los muertos dan conciertos. Realmente el fin del mundo se acerca. Hablas de Pablo Iglesias. No, no, algo tremendo, noticia e interés general de la 11. A ver, a ver, cuéntanos. Para, para, a ver, Laura. Los muertos dan conciertos y se van de gira, es el caso de Whitney Houston, pero lógicamente será en forma de holograma porque murió hace tres años. La hermana de la diva, bueno, pues exprimiendo un poco la gallina de los huevos de oro, ha dado el visto bueno a esta iniciativa. Para conseguirlo, crearán la imagen en movimiento a partir de actuaciones de la cantante, mientras que la música y la coreografía la harán los mismos que la acompañaba normalmente sobre el escenario. Pero no es la primera que lo hace porque ya han creado los hologramas de Tupac, de Michael Jackson y los siguientes serán Billie Holiday, James Brown y Buddy Holly. Pues no, es flipante. Bueno, espero que de un momento a otro, es que en la revista con Chapiker. Sí. Claro, ya puestos. Qué barbaridad. Bueno, es que es asombroso esto. No, al final en el futuro conseguirán que vuelva a reaparecer Haxo, Marín Monro. Hombre, hombre, si volviera el Vaticano Juan Pablo II. A eso nos gusta. No, yo quiero hablar del Papa. No, Ratzinger, a mí me gusta mucho. Hay que traer a Tarrabellas. También, es otra posibilidad. Hombre, es muy buena aportación, muy bien. Sí, sí, mientras llega Fernando el Católico, le hacemos el holograma en el público. Eso sí que sería un gran rey. El obro del Papa Francisco es de nota. Bueno, el actual rey no está nada mal, es digno, lleva buenos genes, ¿eh? ¿Quién? El actual rey. Sí, no, no, genes sí. Es un gran rey. Pero no debe ponerse bufanda. Bueno, me deja tampoco. Bueno, no, 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 no. Que sí que está mal, que sí que está mal. Que sí que está mal. Pues, naturalmente, es que yo no soy un cortesano. Bueno, pero una cosa es ser un cortesano. Que no, que no, que el rey no puede estar en la cancha. Que el rey no puede estar en la cancha baloncesto. Que no, que lo dije cuando el Madrid gano. Me encanta que gane el Madrid. Me encanta que gane España baloncesto. Lo disfruto. Me gusta el rey, me gusta Felipe VI. Me encanta, pero a la... Si le dice la Federación Europea de Baloncesto que baje, ¿qué hace? Se queda allí no, no bajó. No, que suban. Bueno, ya. O sea, vamos a ver, Eduardo, al rey de España, a la corona de España, no a este rey, le falta majestad. Con Campechano ha perdido el respeto simbólico que necesita toda la corona. El rey no puede ser uno más. A Felipe VI con Juan Carlos I. No, no, pero es que no quiero compararlo de ninguna manera. ¿Tú te acuerdas? Está siendo un rey impecable hasta la fecha. Pero mejor sin bufanda. ¿Tú no te acuerdas de Campechano en la transición? Me acuerdo de Campechano. Mira, estaba en problema de este rey en la bufanda, olé este rey. Olé, olé. Exacto. Venga, ya. Nuguela Anzulé. El problema del rey es que de pelo anda regular. Pero con Nuguela Anzulé lo podemos arreglar. No, 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 que le veo, que flojea y clarea. Y Mariano. Acabamos de estrenar además. Atiende Paco. Acabamos de estrenar estación en otoño. Se nos suele caer mucho el pelo. Eso pasa mucho. Es importante que lo combatamos con Nuguela Anzulé, que es un champú que frena la caída del cabello. Lo fortalece y estimula además su crecimiento porque contiene extracto de cebolla roja, glucógeno marino y sales del mar muerto. Y además huele estupendamente. Huele a irnos. ¿Un champú normal no tenemos para don Pablo Iglesias? No, hay cosas que no tienen remaja mal y yo prefiero que se le caiga el pelo. A Mariano le conviene el Nuguela Anzulé. Bueno, Nuguela Anzulé se vende en farmacias, herbolarios y para farmacias. Oye, Nuguela Anzulé, que yo me lo pongo, o sea, es que es extraordinario. Te digo porque ayer, como tenía que saludar a aquellos tíos tan altos del baloncesto, pues daba cámara a la azotea y tiene una cosa tonsurada. Tantos de baloncesto que miro de 98, ¿eh? Esa es, esa es. Esa es más alto que medio equipo de... Sí, sí, pero, pero... Tienes que saludar a uno de 2'10", haces así, ¿eh? Y ahí se le dio. Hay varios que son más bajitos, ¿eh? Yo que soy bajito, cada vez que le veo siempre hay la mismo final, que no lo digo en plan pretencioso, que me dice, oye, ¿no querrás una foto conmigo? Y digo, sí, sí, señor, encantado. Y luego creo que cuando se hace la foto, yo le llego al hombro y él me saca un pedazo de cabezón. Perdona, en la boda... En la boda... Más abajo. En la boda... Más abajo de los... Bueno, en la boda... Paco, en la boda de los reyes, se me crece. O sea, entonces, príncipes, yo tuve la suerte, se echó a llover, pero a llover salvajemente a la hora de salir del almudén, y llegar a Palacio, que son 200 metros, pero que 200 metros, pero tuve la suerte de que me tocaba detrás de Pau Gasol. Hombre... Oye, ni una gota me cayó. Yo me pegué, o sea, hice un bloqueo, pegado ahí a la espalda, él llegó como una sopa, y yo, impecable. Oye, ¿alguna ventaja teníamos que tener? ¿Ves qué diferencia? A mí no me invitaron nunca a ninguna boda. Perdona, a mí desde todos no me han vuelto a invitar. Todos, todos. Este rey es muy bueno y estupendo, y mucho mejor que su padre, y no me odia ni me quiere echar de los sitios y tal, como el anterior, tanudo hijo de don Juan. O sea, pero no me ha invitado, invita a Carlos Herrera, que por cierto lo veré esta noche en el acto del IBS Iguales. La verdad, es que yo creo que de ahí a una mesa petitoria, ya, es que, qué gran parada, está Mario Vargas Llosa, está Fernando Sabater, está Carlos, estoy yo. Pero es que está... No va a Trueba, no va a Trueba, pero manda una adhesión o algo. ¿Por qué no nos invitáis a Trueba? No, 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 no va a Redondo Terreros, la gente del IBS Igual, para Calletán Álvarez de Toledo. Pues no, en esto se pierde dinero, esto de, mira, un patriota es el que pierde dinero, ese es un patriota, el otro no, el otro es un sinvergüenza, patriotas suizos, claro. Bueno, a ver, Sara Sanz, ¿por dónde van los oyentes? El patriota del que estáis hablando precisamente, de Trueba, práctica totalidad de las llamadas que hemos recibido este martes reflejan hasta qué punto los oyentes se sienten muy molestos con esta declaración de Fernando Trueba al recoger los 30.000 euros del Premio Nacional de Cinematografía. Bueno, hacemos una pausa y lo escuchamos. Él estaba muy molesto ayer cuando empezó a oír el tin, tin, tin de devolver la pasta. ¿Pero esto qué es? ¿Qué estupidez es esta? Hasta ahí podíamos llegar. No, son las 9.38 y Trueba no ha devuelto nuestro dinero. Suéltalo, suéltalo ya. Bueno, Sara, vamos allá. Pues como decíamos, las palabras de Fernando Trueba en los Premios Nacionales de Cinematografía no han dejado indiferente a nadie, no han sentado nada bien a nuestros oyentes que no comprenden cómo el cineasta pudo decir lo que dijo cuando precisamente él cobra millones, ha cobrado millones de subvenciones del Estado español. Y como en nuestro país no contamos con el brillante crítico John Simon, ¿algún oyente intenta mularle? Devuelva usted todo porque si las subvenciones son para los españoles y usted no se siente español, usted, si tiene un mínimo de dignidad, debe devolver hasta el último céntimo. Márchese antes de seguir chupando del bote como todos los que piden subvenciones. Devuelve la pasta y el premio. Este señor Trueba, cuando le dieron el Oscar, su pequeño discurso, lo único que dijo era que el único Dios que tenía era Will Wille. Que yo sepa, cualquier empresa que produce un producto, se gasta su dinero en producirlo y después lo vende. Si el producto es bueno y se lo compran, pues le va fenomenal. Y si el producto es una porquería, pues nada, se quita el negocio y ya está. Aquí no. Aquí, sea como sea el producto, nosotros se lo pagamos que lo produzca, él se queda con el dinero. Si luego da beneficios, también se queda con el beneficio. Y los que lo producimos a costa de nuestro dinero, después si queremos ir a verlo, también tenemos que pagar. Trueba, qué gusto me siente de no haber visto ni una sola de tus películas. Ahora, porque es que yo no sé qué es lo que tienes más extraviado, si el alma o la mirada. Bueno, tampoco es que está en la guerra de la independencia, París, Madrid, etcétera. Pero esto de la guerra de la independencia, que es la forja de la nación española, no en lo histórico, pero sí como sujeto político actual y constitucional, es muy importante. O sea, ningún país del mundo se sacrificó tanto para conseguir esa... Y fue tan mal pagado, porque fuimos marginados del Congreso de Viena, nos trataron absolutamente como una nación. Es alucinante porque Francia tiene su sillón ahí, es uno más, cuando es la que tendría que haber estado fuera. Por supuesto. Y el cambio de España, que es la que está ahí luchando y batallando, queda fuera y a partir de ahí... Hombre, porque teníamos al miserable, al rey Febón. No, pues si no había hecho nada. No, 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 es falso. Yo te conté que estuve en Malancé, que he estado en la habitación, donde estaba Fernando VII. Fernando, no, no, es muy justo, mira. Y su familia, y Carlos María Isidro. Encuentro que decís los neoliberales, Fernando regresa a España, y se encuentra el caos que han montado los liberales, que tanto te gustan tú, el desorden que hay nacional, y se da cuenta además que es el momento, los recuerdos, que os olvidáis de una cosa muy importante, y es Napoleón dos cien días. Y eso le asusta, como asusta a toda Europa, y es cuando él decide recuperar el control y no dejar que diez liberales que se representan a sí mismos, que no los ha votado nadie... En cambio, Fernando VII, que no representa a nadie, porque no deja que vote, porque si votan los ahorcan. Exacto. ¿Cómo van a votar? El terror. Mira, Paco, se pueden defender dos cosas en España. Se pueden defender muchas cosas, pero hay dos cosas que el buen Gonzalo Ánez y tú habéis llegado al extremo. O sea, lo que no se puede es defender ni la virtud de Isabel II, ni la bondad de su padre. O sea, lo que quieras de España. Podemos defender el vino de Bota, si quieres, ahora, el vino de Pitarra, pero la virtud de Isabel II y la bondad de su hijo de Satanás, papá... O sea, no. ¿Pero por qué tú te crees que los liberales... yo te lo pregunto porque... Perdona, hubo liberales buenos, males, irregulares, hubo exaltados y moderados. Pero tú que eres Rousseau, el hombre... No, Rousseau, Rousseau era un hijo de Satanás, dejó a sus hijos... Los liberales eran una élite... A mí no me compares con Rousseau, que te comparo con Puyolfer Rousseau. A mí, yo ante la agresión... Pero quiero decir, yo lo que te pido es que si queréis hablar de Fernando el Cat... Ay, perdón, de Fernando... De Fernando VII, hablemos... No, el Celana, esa es la estrotería de los... El Rey Celón, el traidor, no la Constitución. El más popular y querido. Hombre... El más popular y querido por los españoles. Porque no lo conocían... Ah, y tú crees que conocían a Arguelles, y que conocían al amigo de mi amigo Pedro J. Arguelles se la estaba jugando mientras el otro estaba en balance, hablando pester de su madre. Si eran una élite de ricos y de aristócratas y de burgueses. Sí, que Fernando VII era pobre, mendigado, atraparse el trono. Era el rey legítimo de España. Era un hijo de perra que traicionó a la nación. Un hijo de perra, un miserable. A ti que te gusta la historia. Tienes que superar las películas. No, señor. No, señor. No, señor. Oye, ¿por qué los liberales... No, señor. No, señor. Que lo merecían, que lo merecían. No, disfruto de la época. Marchemos todos, y yo el primero por la senda constitucional, que luego os espero después. Sí, sí, pero mira, Francia hizo la revolución y guillotinó a 1916. Que es el rey más popular de la historia. En su época fue muy popular, porque la gente no lo conocía, aparte porque tenía un aparato de propaganda que es... Y Arguelles lo conocía a todo el mundo, vamos. Tenía un aparato de propaganda que era uno de la Generalidad de Cataluña. O sea, la TV3 era una broma al lado de Fernando VII. Vamos a ver, a hacerme caso, lo que no podéis convertir la historia como si fuera una película, serie de americanos buenos y malos, ¿no? Cinco nombres, te he pedido antes que pensaras, cinco nombres que ha echado Mariano Rajoy por la corrupción. Y pienso en Federico Trillo, que está exiliado en Londres, y Javier Arenas, que ha perdido poder. Javier Arenas no ha perdido nada, está a la diestra del altísimo buen Mariano. Ningún poder, ningún poder ya tiene mi amigo Javier, que lo conozco desde los 18 años, ningún poder tiene. ¿Cómo que ningún poder? ¿Quién manda en Andalucía? Por favor, de verdad, que está ahí en el dique seco, hombre. No seáis cruel, Javier, no se merece. Todas las fotos aparecen Arenas. Sí, yo lo veo en el Centro del Consejo de Ministros. Pero cómo está Moreno Nocilla, que lo tiene, ese está en el dique de Arenas, Paco. Que no, hombre, que no, que no tinta nada ya. Ya van dos y vamos a ir siguiendo. Tres a Riola, tres a Riola. Pero vamos a ver. Cuatro a la mujer de Riola. Trillo se había ido ya. Lo han largado hace un mes. Que no lo han largado. Hace un año que está Michaville en su lugar. Hace ya tiempo que Rajoy, afortunadamente... Que comparte, que comparte. Que Mariano ha resultado vígamo en ese asunto. No, es un plato hasta este verano y lo sabéis tú muy bien. Otra vez es que Rajoy sea un señor y no haga las casas que a vosotros os gustaría excéntricas. Claro, porque es un señor. Por eso se bajan los pantalones antes más, porque es un señor. Y luego que sepas que los liberales que tanto te gustan traicionan a España y con el pronunciamiento de Riego ya perdemos las cordones. Perdona, perdona. He dicho que hay liberales y liberales. Igual que hay en España reyes y reyes. La tradición de los liberales, acuérdate. Y así como Isabel la Católica fue una gran reina y Fernando el Católico un gran rey. Fernando VII fue un hijo de perra. Yo no he dicho que sea un gran rey. Pero no lo llames el hijo de la que no ha acabado. No, comparado con la... Pues no compárenlo. Es que estáis liberales y además... Oye, ¿os gusta Napoleón? ¿Os gusta Napoleón? No, os mola Napoleón. Perdona, quiso ser emperador. Gran asesino de masas de la historia. No, no, todos son así, sino de masas. Con esas manos, Paco, tú no puedes argumentar. Yo tengo manos limpias. No, muéstralas. De corazón, simplemente es el papel. Pero son limpias mis manos, como es mi corazón. No digo más, no digo más. ¿Qué día me estás dando hoy? Seguro de salud, Federico. Un precio magnífico, 39 euros con 95 al mes y sin sorpresa. Cinco pagos, absolutamente todas las pruebas incluidas y más de 30.000 grandes profesionales repartidos en más de 1.000 centros por todo el país. Lo mencionabas ayer, seguro, dental, gratuito, de por vida. Esencial. Muy importante. Uno de los problemas que tiene Indio, Coleta, Fumeta, Pipeta, es que tiene la parte inferior de la dentadura como la de Rubalcaba y Felipe González. O sea, bueno, todo esto, él ya no tiene remedio. Es casi mejor que la gente lo vea. Pero ya generaciones más jóvenes, pues tienen que tener un trabajo, un seguro dental bueno. Desde los dientes de leche, Federico, hasta posteriormente, si tenemos que hacernos implantes, lo que haga falta y además, descuentos también para nuestra familia. Teléfono gratuito. Implantes son muy importantes. 900, 177, 177, 900, 177, 177, seguros de salud a Egon. Bueno, vamos a ver. Ahora en el corte inglés, es que además a Elia Rodríguez, es que le cae siempre Paco al lado. Paco es... Le acabo de decir, está te quieto. Las siete plagas de Egipto son una leve perturbación atmosférica a la de Paco Maruenda. Y Elia, que es una mujer muy formal, pues claro, es como poner un poste al lado de un trueno. Dice, pero bueno, ¿por qué? A ver, es corto inglés. Si llevas faldas de color rojo. ¿Eh? No, porque llevas azul, blanco y rojo. No, no voy de la bandera francesa. A ver, yo preocupado. A ver si nos sale aquí otra peligrosa liberal. Oye, perdona. No, hombre, no. Yo con la Francia de Sarkozy y con la Francia de Balsak... Sarkozy, sí. Oye, Francia tiene muchas cosas buenas. El problema que tenéis los que venís del progresismo es que estáis fascinados por Francia. Perdona, yo no estoy fascinado ni por Francia ni por la... Pero bueno, Federico le diré del maoísmo. Bueno, por eso dice... Ni eso tampoco. Es progresismo. Tampoco. Yo ve, ese era el maoísmo de París. O sea, eso sí era lo único parisino en mi vida. Eso era... Le gustó la huésca. Veamos si tú no lo has leído. Ale, ale, ale. No te voy a prestar el el ojo de la borrachera, que es lo que llevas esta mañana. Homenaje a Francisco. El ojo de Nifres. Don de la ebriedad, que dijo el gran poeta. Vamos al supermercado. Mira. Bueno, vamos a hablar de Noruega. Son los lomos de salmón fresco. Están muy buenos. También las porciones de 170 gramos, comprando dos. La segunda unidad, 1,25. O sea, es un 50% de descuento. Y luego en el Bonito del Norte, en aceite de oliva consorcio fresco, con el frasco de 260 gramos, comprando dos. La segunda a 2,37. O sea, 70% de descuento. Supermercado.elcorteinglés.es. Muy bien. Toma, Paco. Te lo presto, porque para tus estudios teológicos... Para saber lo que le pasa al Papa en Cuba, hay que leer el ojo de Nifres. Bueno, a ver, ¿qué vamos a tener hoy en la crónica, Rosa Isabel? Pues me vas casi a contar tú más, que vamos a tener hoy, porque esta tarde es el acto de Libres e Iguales. No sabemos si acudirá Isabel Pressler con Mario Vargas Llosa. Y sí que tienen dos butacas reservadas. Y es una pena que no esté Carlos con Mariló, porque si no, imagínate, cerramos la castellana. Pues tienen dos butacas a su nombre en el Teatro Real, porque se estrena la temporada de ópera, y allí pueden coincidir con los reyes de España. Lo que pasa es que está en el aire la asistencia, sobre todo el premio Nobel, porque como ayer murió Carmen Balcels, pues en teoría son momentos de luto, ya que era su... Pero la gente delira. Sí. Carmen Balcels, vamos... Es buenísimo. O sea, solo ha habido dos personas que llegaron a la Buxinger, donde antes de separarse y con Patricia, pasaba siempre los meses de agosto Mario Vargas Llosa, que eran Carmen Balcels y Vázquez Montalbán. Ninguno consiguió adelgazar un gramo. Otro caso es Cristina Onassis, que antes de morir, bueno, y de casarse con aquel, un agente de estos soviéticos... Jerry Roussel, francés. Entonces no cabía, se compró... Pero era un tío, era... Eso decían. También ha llegado y de unos trabajadores farmacéuticos... No, no, pero tuvo dos, tuvo dos, sí. Bueno, pero bueno, el caso es que va a casarse. El problema es que ve un vestido que le gusta, y claro, no cabía en el vestido, y entonces en lugar de adaptar el vestido a la maceta, quiere... Bien, ahora diré por qué digo la maceta. Entonces se va a la Buxinger y dice, bueno, como hay desayuno, yo voy a caber en ese vestido. Soy una Onassis, me voy a casar con ese vestido. Bien, empieza a ayunar, lo que pasa por la noche. Tenía ocho tíos de escolta, y en la Buxinger al bajar hay una pastelería que es la mejor de Marbella. Entonces, por la noche, protegida por su ejército privado, bajaba cinco minutos antes de cerrar la pastelería, y no es que se llevara los mejores pasteles. No, es que se llevaba y se comió una maceta de hojaldre que había en el escaparate. Naturalmente, al final, pues tuvo que cambiar de traje. O sea, la Buxinger no puede hacer milagros. Tú puedes salir a una roja de antena. Una maceta de hojaldre, una maceta. La Buxinger la habría echado por una sencilla razón, porque si tú te vas a tratar ahí y eres una persona famosa, y sale más horondo de lo que has entrado, es mala prensa para la clínica. Pero todo el mundo entendía que Onásis no había manera de gobernarlo, y sobre todo tenía un ejército privado de ocho mangutas de la época, que eran ocho armarios. Bueno, imposible. Y luego fueron Carmen Balcels y Vázquez Montalva. Es el típico paraíso de los nuevos ricos, ¿no? Y si ha habido un nuevo rico en el siglo XX, pues ha sido precisamente Onásis, hortera, vulgar, pretencioso, mafioso, crecido crónicamente en Buenos Aires. Se compró a Jackie O. Exactamente, qué vergüenza. Jacqueline Boubier, ¿no? Hablaremos de eso, hablaremos de la reina emérita, candidata, bueno, candidata, que podrían, ha sido propuesta para el premio Nobel de la Paz. ¿Quién la ha propuesto? Una universidad americana del sur de los Estados Unidos, cuyo nombre no han facilitado en el Consejo de Investigación. Micosuqui. La universidad de Micosuqui, que es el casino que tienen los indios Micosuqui de Florida. Ya será la de Mequinenza, la que dice Ingeniola. No, porque esa de Mequinenza todavía no está en la Florida, o sea... No, de Michingán, ¿te acuerdas? Michingán, Michingán. Michingán. Pero vamos a ver, ¿no? Esto es como cuando proponían para el premio Nobel, pues a Garzón y tal, que lo proponía Garzón. Sí. Bueno, algunos han llegado, ¿eh? ¿A qué? A conseguirlo. Mira, Arafat. Bueno, Arafat con pistola. Obama es el presidente. Sí, pero eso... No, 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 justo cuando lo nombraron. Tú sabes que hubo un gran español que, porque murió, no fue premio Nobel, que podía haber sido, que fue un gran historiador que se llamaba Altamira. Si, Altamira fue propuesto por México para ser premio Nobel, y probablemente hubiera sido, además, era merecido. Fue juez del Tribunal Internacional, catedrático, decánor, de todo, ¿no? Y murió por unos pocos meses, hubiera sido un premio Nobel merecido español. Fíjate, fíjate. Mira, es por lo de la Alzheimer, realmente yo creo que es por la tarea de mediación en su familia que está haciendo, intentando... Es eso, por su tesis sobre la resistencia de los metales nobles. Porque la resistencia de los metales... Más merecido que Obama lo es. Desde luego, desde luego, lo que ha aguantado ese yunque, casada con ese martillo. Los méritos en la lucha contra el Alzheimer están muy bien, seguramente, yo no los pongo en duda, pero los españoles no los conocíamos, ¿no? No, no, hasta ahora no. Ella tiene una fundación, la Fundación Reina Sofía, se dedica a luchar... Bueno, tiene varias fundaciones. Sí, y una de las... Pero yo esa lucha contra el Alzheimer no lo conocía en Doña Sofía. Bueno, yo a estas horas de Doña Sofía, salvo para molestar a Doña Leticia, no entiendo esa propuesta. Es que... No, pero Leticia y la Reina Sofía se llevan bien. Se llevan bien, se llevan bien. Se llevan francamente bien. Con la Reina Sofía, peor que mal es Don Juan Carlos y Doña Leticia. Que se llevan peor que mal. Y Doña Sofía, ni te cuento. No, no. No se ve, eso es una vida. Mira, vamos a ver. Bueno, ella amaba profundamente a Don Juan Carlos. Sí, sí. Y lo sigue y sigue ahí. Profundísimamente. No, hombre, eso es una dama. Eso de que sigue... Ella es una dama. Y se ha dicho muchas mentiras sobre ella. Pero yo creo que los únicos amores de verdad que ha tenido son las acelgas y su hermana. No, es verdad. O sea... Ella ha amado y ha querido profundamente al rey. Eso no es muy... Sí, unos 10 minutos más o menos. Es una buena persona, básicamente. Y si te lo digo, mira, eso Gonzalo Ánez la quería muchísimo. Pregúntale a la escolta, que son los que conocen los... Al final, el servicio es el que te dice si era muy bueno. Ella es muy educada. Otra cosa es que es un poco fría, es alemana. Sí, sí, no le des la raíz alemana. Y no te des la huerta. Pero es muy justo lo que decís del rey. Ellos dos... ¿De quién? ¿De campechano? Ella siempre ha querido mucho a campechano. Pues lo cual está mal de la cabeza. No, no, vamos. Y el amor es que... Es que... En todos los sentidos. Hasta hace 6 o 7 años. Si el país ha quedado a la crónica rosa, formalmente, es que ha quedado a la crónica rosa, pero no... Vamos a respetar los tiempos. Oye, si no defiendes mucho a campechano, quédate, Paco. Sí, yo encantado, vamos. Pero si seguro que tienes alguna tertulia... Bueno, está despedazando prácticamente... O sea, solo te falta despedazar papel. No, ahora me voy a sufrir. No te chupes los dedos, pues. Si te chupas los dedos, tienes un cáncer en 6 meses. No, la tinta es buena. Sí. No, no. Los periodistas llevamos tinta en la sangre. Lo que se come se cría. No, no, ahora me voy a la fundación a trabajar en cosas mías. ¿En qué fundación? A la Fundación Universitaria Española. Ah, bien. La FUE. La FUE. Sí, que está aquí al lado. ¿Ves? ¿Quién es el presidente? ¿Quién? Villapalos, Gustavo Villapalos. Y es una gran fundación. Oye, ¿cómo está ahora de Pelímetro? No, muy bien. Está bien. Además, muy lúcido. ¿Está gordo, flaco, regular? No, no, está muy bien, muy bien. No, no, está normal, hombre. Nos estará escuchando, nos enfadará. Yo lo he conocido. Pero él nunca... Yo lo he conocido. Modo globo terráqueo y modo globo pinchado. Está bien. Vamos, la verdad, además, con una cabeza brillantísima, le quiero... Vamos, estamos en la idea de hacer un ciclo sobre Fernando el Católico. Aragón por España. Fernando el Católico. ¿Te gusta el título? No ha sido un poco la idea. Y de hacer cosas de historia. Es un gran historiador, Gustavo, como sabes. Sí, sí, sí. Y de ese gran rey que fue Fernando VII, no lo vais a hacer. Calla, calla, no provoques. No provoques. Te invitaré a ti ya a Pedro J. Sí. Yo no he dicho gran rey. Es que sois los dos machacos que retroalimentan. Si yo quisiera decir gran rey, hubiera dicho gran rey. O sea, dejar, dejar. Mira, Paco, porque ya... Es un hombre de su época. Porque te he prestado, te he prestado el libro de la ebriedad para que comprendas la etiología, digo, teología del Papa. Pero, pero, dejar la crónica rosa por Villapalos. No, 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 si no lo voy a ver. Eso, eso... Yo me quedo encantado, si de viceversa es la que manda. Yo ya no mando nada. Si mira que la es, si no me haces caso, que cortéis. A la venga, pues a las noticias.